La emergencia por el COVID-19 ha evidenciado la desigualdad que por tantos años ha afectado Buenaventura presenta la tasa de letalidad más alta del país, es decir, la mayor proporción De muertos con relación a casos confirmados El sistema hospitalario no tiene la capacidad de afrontar esta crisis Por el índice de contagio que tenemos eso va a colapsar Que hace más difícil afrontar la pandemia mundial COVID-19 Pocas UCI, los resultados están demorando hasta dos semanas en llegar Fallecen, las sepultan y los exámenes no llegan a tiempo Pero todavía ni siquiera llegamos al pico del que nos habla Que sería a finales de este mes y a principios del próximo El servicio de agua potable es precario En algunas comunidades ni siquiera llega a este servicio ¿Cómo garantizar un lavado constante de manos en una población que no tiene agua constante? Solicitamos de manera empática que el gobierno nacional tome cartas en el asunto Para que la institución no se salga de control Son muchos años de desatención los que tiene el principal puerto sobre el Pacífico colombiano No podemos esperar a que nuestra gente siga muriendo sin obtener resultados Es por eso que exigimos una atención con la capacidad que de acuerdo a la cantidad de habitantes Como distrito y como población merecemos Provisionar ya los recursos para garantizar la atención digna en salud Con toda la infraestructura hospitalaria Es una responsabilidad de toda Colombia Es una responsabilidad del gobierno Es una responsabilidad del país entero Necesitamos una mesa de trabajo donde esté la gobernación, el municipio, el distrito y el gobierno nacional Para monitorear a diario los resultados SOS al gobierno nacional Más eficiencia en este proceso para Buenaventura Porque nosotros también somos Colombia Salva a Buenaventura, por favor SOS Buenaventura Atención urgente a Buenaventura Necesita tu ayuda Vamos a estar aquí acompañando, denunciando, pero también ayudando a construir y a mejorar la situación en Buenaventura Que tal es la pobreza Pero también nos ayudan a construir un centro a la ingeniería Bueno, luego Te paz Que tal Buenaventura Y por favor Lo Mi Si ¿V